Con la salida del nuevo anime de Scott Pilgrim, decidí volver a ver la película de 2010, que es una de mis películas favoritas de la historia. Y nada más puedo decir, te amo Edgar Wright. Y ahora quiero comparar el anime con la película, ya que el anime me gustó demasiado, pero todavía no estoy seguro cuál me gusta más, si el anime o la película. Así que con este video intentaremos descubrir cuál es mejor. En mi opinión, obviamente. No tengo la opinión definitiva, ni soy crítico de cine especializado. Solo soy un pendejo en internet con un micrófono y una compu que quiera hablar de monitas chinas y películas, ¿ok? Así que vamos a darle de una vez sin vaselina. Scott Pilgrim, el anime, versus la película. Primero vamos con la historia. La historia de la película es básicamente la misma que la de los cómics. Scott es un adulto medio pendejete que actúa como adolescente, vive en la casa de su amigo Gabe Wallace, porque no tiene trabajo, está en una banda que sinceramente son una mierda. Y además de eso, sale con un adolescente que todavía está en la prepa. Básicamente, es todo en lo que no te quieres convertir cuando crezcas. Bueno, Scott se la pasa soñando con una chica pixie dream girl aesthetic con daddy issues que va en patines por ahí. Luego la conoce en una fiesta donde como un crack le habla de la historia de Pac-Man. Es como tú cuando te pones a hablar de anime con la que te gusta en la peda. Así que para sorpresa de nadie, Ramona como que le da el avión y ya ahí queda. Pero Scott para intentar volver a verla se entera de que ella trabaja repartiendo paquetes. Así que le pide uno y cuando viene, la invita a salir. Van al parque y ahí terminan yendo a su casa, se besuquean un poco y nada, como que empiezan a andar desde ahí. Luego Scott tiene que ir a tocar un bar con su banda así que se le junta el ganado y llegan las dos tipas con las que está saliendo al mismo tiempo. La colegía a la menor de edad y la pixie dream girl. Ahí Scott es atacado por Matthew Patel y se entera que tiene que pelear con todos los exes de Ramona para poder andar con ella. Y bueno, ya pasan más cosas, shalala, shalala, termina venciendo a los exes, se queda con Ramona, etc. Bueno, eso pasa en el final original. Porque hay dos finales alternos en el que uno se queda con Knives y en otro se hace amigo de su versión malvada y no se queda con ninguna. La historia del ánimo es básicamente lo mismo hasta la pelea de Matthew Patel, donde Scott no lo vence sino que supuestamente muere. Y después de ahí Ramona pasa toda la serie investigando a sus exes para ver quién secuestró a Scott, porque ella no piensa que él esté muerto. Y resulta que Scott se secuestró a sí mismo del futuro para evitar que anduviera con Ramona. Pero como no pudo evitarlo y Scott del presente vuelve, pues el cabrón se vuelve un boss final super mamadísimo y planea averiguarse a Scott y a los demás. Pero justo llega Ramona del futuro y lo detiene funcionándose con Ramona del pasado, haciendo a Ramona super saiyajin que le planta un besote cósmico a Scott y terminan todos felices para siempre. La verdad esta historia está drogadísima, pero como dije en mi TikTok, no me esperaba para nada que la historia fuera así. Aún así me encantó. El hecho de que le dieran mucho más desarrollo a Ramona, al igual como a Scott, aunque no esté presente en la mitad de la serie, es muy buen desarrollo el que le dan un poco al final de los últimos dos capítulos. También me gusta que vamos conociendo más de Scott y más de Ramona por medio de lo que dicen las demás personas de ellos. Es decir, conocemos muchas personas de Ramona por lo que dice y habla con sus exes, y conocemos muchas cosas de Scott por lo que Ramona habla con sus amigos cuando está intentando investigar en dónde está. Por eso siento que la historia del anime es buenísima y creo que le daré el punto a la historia del anime. Vamos con la acción. La película tiene una acción muy buena para hacer un live action de un cómic, porque normalmente las adaptaciones de cómics pues tenemos acción bastante estándar y no muy comiquesca por así decirlo. Con esto me refiero a que lo intentan llevar más al lado realista que al lado comiquero, pero en esta película Edgar Wright se enfocó en de verdad darle un toque más caricaturesco o de videojuegos a la película, consiguiendo peleas que se ven demasiado bien. Las coreografías, las onomatopeyas, el CGI, todo es casi perfecto. Para una película de esta época, la verdad es que incluso algunas peleas se ven mejor que peleas actuales. Pero el anime, verga, es que el anime está bárbaro. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. El anime pues aprovecha el medio de animación para darnos peleas super dinámicas y muy buenas. Además de que tenemos muchas peleas inéditas que nunca existieron ni en el cómic ni en la película. Tenemos la pelea de Matthew Patel vs Gideon. Tenemos la pelea de Ramona vs Roxy. Ramona vs los dobles de Wallace. Y la mejor de todas, Scott del futuro vs todo el mundo. La verdad es que esa pelea está al nivel de peleas demasiado buenas del anime. A pesar de que siento que aún así, el anime no logra aprovechar el nivel de peleas que pudo haber tenido al 100%. Aún así, cumple y es otro punto más para el anime sobre la película. Como ya dije, los personajes de la película me gustan mucho. Me encantan demasiado las actuaciones de Chris Evans, Michael Cera, Kieran Culkin, Maria Elizabeth Winstead, Avery Plaza, etc. El cast de la película es increíble y justo por eso volvieron al anime. Pero en el anime, además de que tenemos a estos increíbles actores interpretando a estos personajes, también tenemos muchísimo más desarrollo para muchos de ellos. O sea, literal en la serie desarrollan mucho más a los exes convirtiéndolos en algo más que un ex malvado que quiere matar a Scott. Por ejemplo, Matthew Patel se queda con el imperio de Gideon y se emborracha de poder, pero al final se da cuenta de que no está hecho para ese mundo. Gideon vuelve a su vida antigua y se olvida de todo el asunto de la liga de exes. Lucas Lee consigue un trabajo diferente y se aleja de la actuación. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen un desarrollo muy bueno. Verga, otra vez creo que va a ganar el anime. Esto está siendo una masacre. Antes de que me vayan a funerar, de verdad, me encanta la película. Pero puta madre, el anime hace todo lo que la película hace, pero mejor. Ok, ok, en este punto cambian un poco las cosas. El anime de Scott Pilgrim es graciosísimo. Muchos chistes me hicieron reírme en voz alta. Pero a la vez, al ser una serie que te tira chistes prácticamente cada 3 minutos, muchos chistes no pegan. Y la verdad es que hay algunos bastante flojitos. Mientras que en la película siento que tienen una comedia mucho más fuerte que el anime. No solo por el diálogo, las cosas que aparecen en pantalla como los textos, el medidor de orina, etcétera, etcétera. Sino también por las actuaciones y el delivery tan bueno que tiene el cast de esta película. Por esto es que este punto se lo lleva por mucho la película. Relación de Ramón y Scott. Este es el punto más importante de este video de mierda sin sentido. Ya que es toda la razón de la historia de Scott Pilgrim. Toda la historia se basa en la relación que tienen Scott y Ramona. Que en la historia original sinceramente es algo tóxica. Sobre todo en la película, nunca me creo por completo que Ramona quiere y se preocupa por Scott. Ya que en la mayoría de momentos ni siquiera lo ayuda a pelear con sus exes. Y básicamente lo traiciona al final. Ya sé que Ramona estaba como en un trance o control mental y lo que sea, pero me da igual. O sea, no digo que no me guste el personaje de Ramona en la película. Pero es que en la serie de verdad está muchísimo más desarrollada. Y mejor escrita en mi opinión. Tenemos una Ramona que no parece un robot o un objeto que simplemente está ahí para que Scott la desee y pelee por ella. Sino que es un personaje proactivo, que comete errores. Tiene miedos y preocupaciones, pero sobre todo es una persona que siente algo real por Scott. Y está literalmente dando vueltas por la ciudad, peleándose con todo el mundo para poder encontrar a un cabrón con el que salió solo una vez. Sí, la verdad es un poco simp, pero no importa, es buenísimo. Además de que pues en el final entiende que tiene que cuidarse a sí misma y dejar de huir de las personas que ama, por miedo. Literalmente los escritores del anime estaban en llamas cuando escribieron esta mierda. Es demasiado dura. Aparte sí me creo que de verdad estén enamorados, porque se les ve mucha más química que en la película. Por eso, este punto otra vez va para el anime. Y bueno, para sorpresa de nadie, el ganador es el anime. ¡Uh! ¡Felicidades! Te ganaste una estrellita. La verdad es que la película me encanta, es una de mis películas favoritas como ya dije. Pero el puto anime es perfecto, literalmente mejora todo lo que hace la película. Y me encanta este nuevo giro que se le dio en la historia. Siento que funciona muy bien como un what if, y en general entrega un producto bastante más completo que la película. Obviamente por temas de tiempo y todo, era bastante seguro que el anime podría profundizar más en los personajes. Pero no me esperaba este nivel tan god de desarrollo. En general, los dos productos son una puta joyita, y ambos me encantan. Espero les haya gustado este pequeño video, y díganme qué les pareció el anime, y si a ustedes les gustó más que la peli. Suscríbanse para que suba más videos, porque el último lo subí hace como dos meses. Y porfa, compartan el video con otros nerdos que les guste Scott Pilgrim, para que el video llegue a más gente. Ok, los quiero ya que sigamos a los 2000 seguidores, gracias. No me rendiré en traerles contenido chido sobre películas, animes y más cosas. Espero me sigan apoyando, y bueno, nos vemos hasta el siguiente video.